Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional, y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Vamos a tocar un tema que realmente es vital en la vida del hombre, que es la salud. Y es un tema que genera debate, que genera inquietudes, sobre todo del lado del paciente. Uno de los temas de los cuales todo el mundo se queja, es los precios de la salud, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y podemos hablar también de esa misma característica, ese mismo problema en distintos lugares del mundo, como por ejemplo América Latina. Otro de los aspectos es, ¿cómo avanza tecnológicamente resolver los temas de salud? En eso creemos que hay una gran evolución y se pone en evidencia. Es muy positivo. Otro de los puntos son los costos que tienen las empresas de salud. Regularmente son costos que asustan. Para eso están los seguros. Y los seguros también necesitan continuamente vivir un proceso de innovación. El proceso que lleva a pensar, no solo en el paciente como paciente, sino en el hombre como hombre, que tiene que resolver el problema de la salud a un alto costo, y que también esto afecta su vida, su día a día. En Estados Unidos, la innovación se está dando continuamente. Hay empresas que están trabajando muy bien al respecto. Pero hoy tenemos la posibilidad de conversar con un hombre que sabe mucho de todo esto. Me estoy refiriendo a Ricardo Fehrman. Él es chairman de CardioMass, una empresa que está evolucionando muy bien, pero que quiero hacerle algunas preguntas respecto de su desarrollo y su inserción. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que no lo vemos aquí en Miami. No suena aquí en Miami. Sí sabemos que tiene mucho éxito en América Latina. Pero de esto vamos a hablar con Ricardo. Ricardo, ¿cómo te va? Bien, mucho gusto. Qué gusto de saludarte. Es cierto lo que digo, que en América Latina CardioMass suena. Y creo que ha hecho la diferencia por la aplicación, no solo de su seguro, de su tipo de seguro, sino también porque vive innovando, vive generando innovaciones, que aquí se dan en otras empresas, como Lemonade o como Oscar, ¿no? Que son dos, digamos, símbolos de la materia. Pero, ¿por qué aquí no ustedes están un poco como quietos? Bueno, quizás vamos a distintos lugares. Oscar es una idea extraordinaria para mejorar la forma de la prestación de los seguros de salud en Estados Unidos. Lemonade es la primera vez que se hace en el mundo entero un sistema de seguro de salud par-to-par en el seguro de automotores. Pero CardioMass nos exige ser muy cautelosos, porque nosotros vamos a solucionar el problema del paciente enfermo. Primero, del paciente que se va a enfermar, del paciente en crisis. No somos un seguro normal, somos una innovación muy disruptiva. Esto quiere decir, para darte una idea, en los Estados Unidos 2.500 o 3.000 personas de cada millón en algún momento van a tener un dispositivo dentro de su cuerpo. En América Latina, solo 400 o 500. En el mejor de los casos, hay países de 300. La diferencia se llama acceso. ¿Qué es CardioMass? CardioMass es una idea para darle acceso a las personas, a dispositivos, a tratamientos, que o le salvan la vida o le mejoran la calidad de ellos. Estamos hablando de tecnología, alta tecnología médica. Alta tecnología médica. Entonces, nuestro trabajo es muy arduo, porque de México hasta la Argentina, en todos los países, paso a paso vamos generando las condiciones para que más y más gente tenga acceso. Este no es un tema menor, porque cuando el acceso está disponible, como aquí en Estados Unidos, en Europa o en algunos países del este de Asia, el siguiente paso es que la persona pueda pagar el seguro o que la persona pueda pagar el deducible, como pasa en Estados Unidos. En los países de América Latina no hay acceso. Y no hay acceso, significa a veces la invalidez, significa la muerte. Y CardioMass en ese sentido es una gran innovación. Oscar, que es uno de los aseguradores que han innovado en materia de darle todos los días alguna respuesta a los asegurados, ha implementado descuentos, ha implementado descuentos para todos aquellos que usen un reloj. Con ese reloj miden la cantidad de pasos que la persona habitualmente desarrolla. Eso es uno de los factores clave. Absolutamente. Porque a partir de ahí sacan muchas deducciones. ¿Qué te parece? Respecto a la salud del paciente, ¿verdad? Fíjate, hasta qué punto lo de Oscar es una evolución extraordinaria, que Oscar le está diciendo a la persona, si vos vas a caminar 10.000 pasos diarios, si vos vas a tener conducta en tu vida como decís que tenés, yo te voy a premiar. Te cuento el costo del seguro. Exactamente. Hacés una vida sensata y entonces tu seguro es más barato. Oscar es realmente una cosa muy creativa, que se inicia en un momento muy difícil, donde Estados Unidos, todos sabemos que el seguro de salud, está pasando una etapa muy especial, con fuertes aumentos, y Oscar en vez de seguir la política de todo el mundo, se mete por otro camino, ¿no? Muy interesante. ¿Y ustedes van en ese camino también? A diferencia de Oscar, nosotros vamos atrás del paciente que no ha tenido acceso. O sea, Cardiomas tiene tres formas de plantearse si es necesario en el mercado. El paciente que está ya enfermo, que necesita el tratamiento y lo ayudamos a conseguirlo. El paciente que está en crisis. Yo te hago una pregunta. Claro, vos vivís en Estados Unidos. Si Dios no lo quiera, tenés una crisis de salud, llamás a 9-11. Si estás en la Ciudad de México, son las 2 de la mañana. No es lo mismo. Llegar a un sanatorio, que te atiendan, que el sanatorio tenga un médico especializado en hemodinamia, si es un problema cardíaco, es muy difícil. Entonces, Cardiomas ahí tiene una forma de hacer las cosas que hace que el paciente en crisis sea tomado de su casa y llegue al hospital antes de la hora y media. Y a las 3 horas esté tratado, porque todos sabemos que si pasaron más de 3 horas puede morir o puede quedar incapacitado. Y el tercer escenario de Cardiomas es las personas que ya tienen problemas de salud, problemas que todos sabemos que muy probablemente terminen en un problema cardiológico. Y entonces Cardiomas los toma y los asegura en el camino y los ayuda a mejorar, les da información y luego los trata. O sea, Cardiomas es sinónimo de acceso. En los Estados Unidos, empresas como Oscar y como Lemonade, que son realmente ejemplos de innovación, están tratando con un mercado existente donde mucha gente tiene acceso. Bien. Ustedes arrancaron en Puerto Rico y ya están aquí, en la Florida. En Puerto Rico la gente conoce Cardiomas, sabe el servicio que da Cardiomas. De alguna manera, ante una elección tienen que elegir y eligen Cardiomas. No, déjame explicarte ese tema. Nosotros somos una compañía con licencia en Puerto Rico. Ah, usted tiene una licencia en Puerto Rico. Pero operan, ¿cierto? No, no, no. Nosotros somos una compañía que opera con licencia del mercado internacional de Puerto Rico. Operamos, vamos a operar en toda América Latina, pero no en los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos el problema de acceso no está presente. Puerto Rico, ¿por qué fuimos a Puerto Rico? Puerto Rico tiene, no sé si sabés, un mercado internacional de seguros, donde empresas como nosotros pueden ir y pedir licencia para operar internacionalmente. Ajá. Es un mercado muy formal, muy serio, muy profesional, muy profesional, pero que al fin y al cabo termina con una licencia vaya y haga su negocio internacionalmente. Pero no pueden operar en Puerto Rico. Ni en Puerto Rico, ni en la Florida. ¿Y por qué en Puerto Rico se habla de Cardiomas? Porque nosotros nos instalamos en Puerto Rico y en el mercado internacional y no somos muchas las compañías que están en el mercado internacional, entonces en el mercado de seguros se conoce quiénes son los que operan con licencia de adentro. Quiere decir que eso que ustedes tienen como licencia en Puerto Rico tiene carta blanca para actuar aquí en la Florida. No. De vuelta te corro. Tampoco, no. La Florida tendríamos que ir a pedir licencia al comisionado de seguros. O sea, nosotros podemos operar en cualquier parte, en eso es una razón. Ok. Pero tenemos que ir y pedir permiso. Tienen que pedir permiso. Permiso, exacto. Pero eso siempre se pide permiso. Siempre. En algunos países estamos pidiendo permiso para operar, en los países donde el acceso es un tema dramático, donde entre la salud y la gente hay una pared china, donde es necesario crear condiciones para que la gente acceda a la salud. Bien. La Florida hoy no tiene ese problema. Bueno, creo que no lo tiene porque hay un poquito de ruido con el aumento de precios en el seguro de salud continuo. Nosotros hoy estamos especializándonos en Argentina, en Chile. Yo he visto oficinas. En Argentina, en distintas provincias he visto oficinas de Cardiomas. Sí, tenemos oficinas en Buenos Aires, tenemos oficinas en Corrientes. De hecho, la administración central de Cardiomas en la Argentina está en la provincia de Corrientes. Y cómo, qué resultado tienen en la Argentina, por ejemplo. Excelente, excelente. Nosotros hoy en la Argentina estamos ya cercanos a los 15.000 asegurados. Recién acabamos de empezar. La gente entiende. Estamos haciendo Cardiomas sin infarto. Esto quiere decir que es un producto por el cual si la persona tiene un ataque cardíaco, tenemos un excelente stock de clínicas de altísimo nivel, como la Fundación Favaloro, el Hospital Italiano, etc. Donde, entre otras, CEMIC. Y estas personas, nosotros tenemos un acuerdo con una compañía de emergencias médicas, que se llama Emergencias, busca a nuestro paciente, lo lleva a la clínica, en la clínica lo están esperando porque es paciente nuestro, y hacemos todo lo posible para que dentro del plazo de esas tres horas tan importantes, la situación crítica sea superada. Mucha gente entiende que este es un tema muy importante. Y en Argentina andamos bien. Pero aún así, Argentina es uno de los países que tiene mejor acceso. Estamos en este momento ya con un contrato con una compañía de seguros chilena para hacer lo mismo en Chile. Estamos avanzando rápidamente en México. Y respecto al primer comentario de la Florida, yo creo que finalmente nosotros vamos a venir un día a la Florida, con los productos de Cardiomaso. Pero esto va a ser un poquito más tarde. ¿Y eso por qué lo están dilatando? Porque la necesidad es de acceso. La necesidad de proveer tratamientos de calidad a pacientes en necesidad son mayores en América Latina que en la Florida. Y estamos yendo detrás de... Y ese es el principal factor de innovación de Cardiomaso. Nosotros vamos detrás de la necesidad del paciente, estamos focalizados en el paciente y buscamos darle el acceso que le falta. De alguna manera somos un puente entre el paciente y su problema y la salud. ¿Eso significa que ustedes tienen en mente expandirse a otros países? Estando en Argentina es muy fácil para ustedes, salvo que haya impedimentos legales. Paraguay, Chile... En Chile ya estamos con un contrato con un asegurador por empezar. En Paraguay también estamos bastante avanzados. Yo te diría que en Paraguay en 3 o 4 meses vamos a estar. Estamos trabajando en Colombia, estamos trabajando en Dominicana, pero trabajando quiere decir, somos una empresa que empezó y somos transnacional. Quiere decir, en todos lados que vamos es otro país. Entonces hay que cumplir las regulaciones, pedir permiso al comisionado, asociarse con compañías locales. En cada país es distinto. O sea, ¿podemos decir que ya Cardiomás se ubica como la tercera empresa aseguradora más innovadora del mundo? No, eso... ¿Es demasiado? Eso es mucho, sí. ¿Por qué es mucho? Eso es mucho, porque hay muchos innovadores. Yo te diría que somos una empresa que, con licencia en Puerto Rico y oficinas en la Florida, estamos aquí sí trayendo un fuerte espíritu emprendedor e innovador al negocio del seguro de salud. Eso sí, que somos la tercera empresa más innovadora del mundo, no, porque hay mucha innovación. ¿Por qué venían a esta zona de Miami, que en este caso sería Broward, no? Toda esta zona. Esto es Broward, sí. Esto es Broward estar aquí. ¿Por qué no se instalaron en Miami? Porque en realidad nosotros queremos tener un ambiente amplio, distendido, no queríamos estar en... En el bullicio. ¿Sabes qué pasa? Cuando estás en la zona financiera, todos son números. Y aquí todo el mundo está imbuido de esta política. Hoy no estamos detrás de los números. Hoy estamos detrás del acceso. Hoy cuando un paciente hay que cambiarle un marcapasos, un desfibrilador, cuando hay que poner un stent, cuando vamos cumpliendo esas cosas, esos pasos ahí donde el paciente no tiene acceso y nosotros se los dimos, hoy todavía ese es nuestro objetivo, mucho más que la rentabilidad. Y entonces esta zona así tan abierta y todo, es como que no nos mete en el tema financiero en la cabeza. Nos mete el tema de nuestra misión. Casualmente, no sé si me salgo del tema, pero hace pocos días nos enterábamos que una dirigente muy importante en la Argentina, política, de golpe y borrazo, tuvo que ser internada y le aplicaron tres stent, y con eso resolvieron su calidad de vida, puede seguir trabajando normalmente. Eso es un buen dato para que la gente sepa uno de los servicios que prende en la FEDE. Pero usted va a estar refiriendo a Elisa Carrió, que no sé si obviamente no fue atendida con nuestro... No, no fue en Favaloro, creo. En la clínica austral. En la clínica austral. Porque ella vive en las afueras. Personalmente, a nivel político, te digo que esto ha sido... En este caso, la ciencia le hizo un gran favor a la doctora Carrió, pero un gran favor a la Argentina también. Muy bien. Sí, bueno, la doctora Carrió se está destacando por su misión. Una misión que realmente tiene pasión por ella, ¿no? Sí, sí. Realmente. Bueno, para redondear un poco, y te agradezco mucho que nos hayas recibido aquí en estas cómodas oficinas, resumime entonces los beneficios que Carrió Más le puede dar a la gente que está queriendo prever los problemas de salud. Bueno, el que quiere prever, en general, como somos una empresa orientada a la persona con condiciones, nosotros no buscamos asegurar sanos, sino asegurar personas que tengan condiciones que podrían derivar en un problema cardíaco, Eso no es muy común, porque muchos seguros cuando te detectan que tenés algún principio de enfermedad, es como que te rechazan, te ponen muros para que te vayas a otra compañía. Esa es nuestra innovación. Nosotros vamos detrás del acceso. Si el paciente tiene un problema hoy, tiene una crisis mañana, o desarrolla una enfermedad en el futuro, en los tres escenarios está Cardio Más. No estamos buscando gente sana. Interesantísimo. El acceso al seguro de salud para sanos es muy abundante. Nosotros estamos innovando, estamos buscando dar acceso a la salud a personas con condiciones. Y esa es nuestra innovación. Pero eso es, es algo, no sé, genial, es algo fantástico, es algo solidario, es realmente impresionante lo que acabas de decir. O sea, el común de la gente acciona el seguro para evitar tener a consecuencia de un acontecimiento las consecuencias de ella. Pero en el caso de ustedes, cuando ya tengo el problema encima, ustedes me pueden asegurar. Sí. Yo no puedo llevar un coche chocado a la compañía de seguro para que me la aseguren. Salvo que esa compañía segura únicamente coches chocados, y entonces tengo una prima acorde a coches chocados. En el caso de ustedes, es, digamos que es parecido el sistema. Parecido. Viene aquí y dice, tengo un problema en el corazón, quiero hacerme la póliza. En realidad, hay tres escenarios, ¿no? Para ser claro. El escenario número uno, ya tengo un problema y necesito un tratamiento y no tengo el dinero. No tengo el dinero. Entonces nosotros trabajamos junto con el paciente para crear las condiciones. Te voy a dar un ejemplo. Si yo voy hoy a una clínica con un paciente de 82 años que necesita un cambio de válvula, ¿qué es lo primero que te van a decir? Los aseguradores a la clínica están muy grandes. Tienen 82 años. No le va a gastar 30 mil dólares en un cambio de válvula. Ahora ponete en ese hombre. Está lúcido, trabajando, tiene una esposa, disfrutando de sus nietos y le acaban de decir que él no puede tener el cambio de válvula porque tiene 82 años. Es gracioso. ¿Y ustedes? Nosotros le decimos, venga, nosotros le vamos a ayudar de la siguiente manera. Le decimos al asegurador de ese hombre, usted, cámbiale la válvula. Si ese hombre luego fallece porque usted dice que tiene mucho riesgo por la edad, nosotros le pagamos la válvula a usted. Esto es una forma de ver cardiomas. ¡Wow! Realmente fantástico. La segunda forma es la que te dije antes que esta es la más importante. Ajá. Que es lo que llamamos cardiomas sin infarto, cardiomas sin crisis. Mirá, en la mayor parte del mundo no hay 911. Cuando una persona entra en crisis en general no sabe ni a quién tiene que llamar ni a dónde tiene que ir y no es lo mismo ir a parar a un hospital público sin preparación en cardiología que ir a parar en, no quiero hacer publicidad, la Fundación Favaloro donde vos sabés que toda la estructura de la Fundación Favaloro o el cardiológico de corrientes están preparados para darte una excelente atención en cardiología. Entonces, cuando vos te vas a buscar la ambulancia, te saca, te lleva a la Favaloro, en la Favaloro te están esperando, te suben a la unidad de tratamiento cardiológico y a la hora y media estás tratado y tenés dos estentes encima como la doctora Carrió, usando ese ejemplo, tu posibilidad de vivir normalmente durante 20 años más son muchísimas. Maravilloso. Si pasaron 5 horas porque hasta que llegó la ambulancia, hasta que te autorizó la prepaga, hasta que fuiste al sanatorio que correspondía, no es lo mismo. La máquina se daña, eso es cardiomas sin infarto. Bien. Y la tercera posibilidad es cardiomas, que es un seguro por el cual vos pagás una prima mensual entendiendo que vos tenés alta presión, obesidad, sos fumador, tuviste algún problema, síntomas o precondiciones que pueden hacer que el día de mañana necesites el seguro. Son los tres escenarios, hoy mismo, la crisis y el futuro. Pero siempre desde el punto de vista del acceso. Aclaramos que el 911 es el servicio telefónico de emergencia que se utiliza aquí en los Estados Unidos. Y que funciona muy bien. Y que funciona muy bien. Esto para que aquellos que nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo tengan esa referencia. Ricardo, realmente me voy sorprendido. Vine con una expectativa que fue totalmente superada. Fue totalmente superada. Me alegro, me alegro porque creo que mucha gente puede estar desayunándose de esto como lo hice yo ahora. Y bueno, es saber que tiene una oportunidad. Muchísimas gracias. De extender su vida. Gracias por recibirnos. Gracias a vos, por favor. Seguimos. Gracias. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos. En Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.